El momento del hombre me distinto, ¡ya vas, se gane! ¡Gol, gloria! Diles a ti, niños, aprendan. ¿Y a poco es válida? ¡Ay, qué locura, qué locura! Falta un poco más. Así bien, usted es un paciente muy bien trinidad. ¡Mira! Un poco más, un poco... ¡No, qué locura, lo vencí! Muy bien, diles. Aprendan y miren. Miren y aprendan. Muy bien. Sí, tienes el otro. Casi lo muevas. Cuálgame un poco. Cuálgame un poco. Tú colaborar. Cuálgame un poco. Ah, ah, ah. ¡Usted me da un caballo! ¡Perfecto! Miren. ¡Uy, uy, 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 uy! Sí, sí. Yo lo sé, pero es portugués, ¿verdad? ¡Vamos, se gane! ¡Vamos, se gane! ¡Ah! ¡Bravo, baby!